Salta 9 de septiembre de 2013, delicto en causa número 4.05070-12, tribunal de juicios a la tercera parte. Primero, condenando a Pedro Felipe Romero, las demás condiciones personales son las cautos, a la pena de 8 años de prisión efectiva, accesorios legales y costas, por resultar automaterial, generalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente infracante, el concurso real con el delito de abuso sexual simple, en los términos de los artículos 119, párrafo 2, 55, 119, párrafo 1, 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 49, ordenando que el mismo permanezca alocado en la cárcel del tercer local. Segundo, pregunto a los honorarios profesionales del doctor Felipe Jesús Alcimia, que la suma de pesos...